bueno mi gente estamos arrancando el día de hoy día 1 vamos a estar hoy grabando todo lo que es promo para la gente de reality kings estamos camino ahora mismo a la oficina de ellos vamos a estar grabando algunos anuncios desde una publicidad y buenos días mira con quién ando di algo manuel hola buenas tardes estamos muy emocionados de estar aquí trabajando vamos arriba hoy es el día 1 capítulo 1 del blog de manuel y louis en verdad no tiene nombre en realidad por eso digo el bloque manuel y louis se te ha ocurrido el nombre manuel todavía no pero ya vendrá lo importante es que son las ocho y media estamos en tapones todos lados así que vamos allá vamos allá no te despegues de este primer capítulo vamos a ver qué sale de realidad yo no sé de realidad cómo llamarle a esto pero hoy vamos a estar en esa creación así que bien pendiente no se despeguen y vamos a ver vamos a ver y no se pierdan saben que ya me invito el 22 este 22 de agosto arrancamos la cuarta temporada de natural radio para estar nervioso pero dime la verdad cómo tú te sientes normal trabajando duro no hemos parado fue un verano medio extraño pero 22 de agosto red que estamos vamos a hacer arrancamos el 22 de agosto la cuarta temporada y el 21 de abril de casualidad no te habías dado cuenta de eso el 21 de abril el cuarto conversatorio al natural digo de abril de septiembre apunta eso que el 21 de abril hay que hacer algo el 21 de septiembre de septiembre el 21 de septiembre conversatorio al natural parte 4 y el 22 de agosto arrancamos la cuarta temporada de que si la comida que si el agua que si el nale todo es negativo por todas partes definitivo exactamente más fácil metiéndoles miedo dicen que antes pues era reprimiendo a la gente con opresión y con violencia pero ahora las personas están tan entretenidas y están programadas que ya ellos ni siquiera quieren leer ni siquiera quieren saber la verdad ni siquiera quieren coger un libro porque ya no les hacen las ganas antes había que controlar la gente quemar los libros meter presos al que cogeran con un libro que no fuera con los ideales del gobierno pero ya no hace falta porque ya la gente no le no le importa coger un libro para leerlo exacto exacto Normalmente, en el momento de que en el ámbito todavía no hay alguien más quente. Los que tienen esa visión, ¿verdad? Los que estén en el ambiente agresivo. Exactamente. Si, no, porque es que en realidad, para pensar negativo está todo el mundo. Esa es la diferencia de cómo manejamos los clientes. Los clientes son amigos, empiezan a hablar de temas diferentes, que es lo más importante. Y tú empenches con el cliente, que se pueda hablar de cualquier cosa, sin importar lo que se quiera, al final. Lo que importa son los resultados, pero es la manera también como se hacen los resultados. Y esa es la diferencia de nosotros y el resto del mundo. Más nada. ¿Sí o no, parce? Parce, estamos aquí llegando ya. Y vamos a meterle bien duro y van a ver todo el proceso de lo que nosotros hacemos, en lo que se llama un proceso de innovación. Todo esto es como que llegas un momento en tu empresa, donde todo el mundo está como que, como él lo decía, estancado. Todo el mundo está en una zona de confort, pues vamos a aplicarle un poco de innovación. Y la innovación va a venir a partir de los medios de comunicación diferentes a los tradicionales. Y uno de los puntos es el internet. Así que... ¿Vamos a preparar contenido de internet, sí o no, parce? Sí, vamos a... Eso es lo que nosotros sabemos hacer, producir contenido. Bueno, ya estamos aquí en las oficinas de Realty Kings, acabamos de llegar. Vamos a... A... A saludar. Vamos a saludar, llegamos aquí ahora, vamos a entrar. Al mismito empezamos la grabación con la gente de Realty Kings. ¡Woo! ¿Qué pasa? Estamos grabando un vlog hoy. ¿Sí? Aquí andamos con Israel de Realty Kings, los número uno en Realty aquí en Puerto Rico. Saludos, saludos, mi gente. Un día. Y vamos a estar grabando unas cositas por ahí hoy con él. Israel, si te molesta la cámara me lo dice. ¿Qué? Si te molesta que estemos grabando hoy el vlog. ¿Estás grabando ahora mismo? Sí, este es el reality. ¡Woo! Para el vlog. Vamos a dominar papá, en momentos de crisis vamos a demostrar que somos los mejores. Hoy hay una reunión de vendedores aquí en Realty Kings y vamos a estar filmando. Así que bien pendiente a este, el vlog. Este es el primer capítulo conmigo, Luis y con aquel, con Manuel. Y ser rico significa ser feliz, hacer lo que te gusta, disfrutar la vida, pasar tiempo con tu familia, viajar, descubrir, hacer lo que tú quieres. ¿Tú quieres ser rico? ¿Te gustaría? Bueno, mi gente, ya estamos saliendo ahora mismo de acá de Realty Kings. Misión cumplida. Seguimos por ahí, bien pendiente a todo lo que va a estar pasando en este nuevo vlog de... Ahora hay otra reunión, vamos. De Manuel y Luis, ve que estás orando el patrón, el patroncito. Es que tenemos otra reunión seguida y nos están esperando ya. O sea, si vamos a otra reunión ahora, estamos obviamente en los preparativos del conversatorio del natural parte 4, que eso va a ser el 21 de septiembre, así que bien pendiente. Esto va a ser en la UNE, en la Universidad del Este en Carolina, así que bien pendiente. Seguimos, así que misión cumplida. Ya salimos de Realty Kings, ya grabamos lo que íbamos a grabar aquí en publicidad y ahora continuamos el día. Bien pendiente, no se despeguen del nuevo vlog. Están chateando todo el tiempo. Todo el tiempo grabando, grabando, grabando. Estamos aquí en la Universidad del Este. Tenemos un evento conversatorio natural número 4, el 21 de septiembre. So, venimos a ver, a sacar un croquis de lo que necesitamos. Así que, vamos a tomar unas fotitos y resolver este accidente para ver qué pasa. Esto es la Universidad del Este. Bueno mi gente, ya estamos saliendo de la reunión con Juanchi y con todo lo que va a estar pasando ahora en el conversatorio del natural parte 4. Bueno, estamos grabando aquí la promo para el conversatorio del natural parte 4. Eso es lo que no quiero. Estamos grabando la primera promo. Así que ya estamos arrancando con los número 1. Mira quién está ahí detrás, siempre apoyando. Míralo. Estamos saliendo de la grabación de la primera promo para el conversatorio del natural parte 4. Y ahora vamos a grabar otros pietajes. Vamos a donde Daniela Dross, vamos a estar en América TV para grabar la segunda parte de la promo con esta gente. Bueno mi gente, ya estamos aquí en el canal de América TV. Acabamos de llegar. Vamos a grabar la segunda promo del día con Daniela Dross. Nos vamos a reunir ahora. Vamos a comenzar a grabar ya mismito. Estamos aquí en el canal. Y esto es para el conversatorio al natural parte 4. Daniela Dross. Daniela Dross. Hola. Hola Daniela Dross. Sí, mucho gusto. ¿Cómo estás? Sí. 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 Como que te hablo del evento y el concepto. Claro, sí. Bien natural. Claro, dale. El evento es un conversatorio. Yo hablo siempre de mi experiencia porque yo no soy profesora. Yo no tengo estudios en teatro. Yo tengo gente preparada allí que sí tiene estudios en teatro. Ellos son mis profesores y ellos sí están certificados por el consejo de educación. Ellos tienen su preparación y por eso están allí. Así que bueno, ese es el balance que hacemos en la academia. Los profesores están en la parte de hoy. Y yo pues trabajo muy que... Una experiencia. Cualquiera. Sí. Así que el 21 de septiembre, ¿a qué hora estás trabajando? ¿A qué hora que...? Yo estoy teniendo el live y este sigue ahí. A las 6 de la tarde ya comienza el evento. Pero desde antes vamos a tener ahí otras cositas. Música en vivo. Picaderas. Picaderas. Amén. Amén. Eso pregunto rápido. Así que ya esa es la UNE, Universidad del Este, en Carolina. La UNE, a las 6 de la tarde, conversatoria natural parte 4. ¿Alegría es lo que hay? Con la divana. ¡Ay, madre! La cosa en las cámaras. Ha, 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 ha! ¡Suscríbete!